Hola mis queridos científicos en potencia, estoy levitando. ¿Cómo? Con imanes. ¿Quieren saber cómo levitar con imanes? Luces, caja, acción. Muy bien, vamos a comenzar con el experimento. Tenemos por este lado este elemento que se llama superconductor. Este elemento a muy bajas temperaturas tiene propiedades magnéticas y eléctricas. Para ver cómo funciona tendremos también este imán que veremos después cómo reacciona. Vamos a congelar nuestro superconductor con el nitrógeno líquido que es un líquido que está a 200 grados bajo cero. Para eso colocamos el superconductor adentro de este vasito, así. Muy bien, y vamos a colocar el nitrógeno líquido adentro, así lo enfriamos. Vamos despacito colocando el nitrógeno. Ahí va, nuestro superconductor va tomando temperatura pero para abajo. Va a llegar a los 200 grados bajo cero. De esta manera vamos a ver cómo reacciona con el imán. Colocamos el imán por encima y vemos cómo el superconductor rechaza el imán. De esta manera, el imán por su propio peso queda levitando por encima del superconductor. ¿Lo ven? Y como estaba girando el imán, el imán queda girando y girando porque no se toca con nada. Se rechaza del superconductor el imán y el superconductor, como Nazareno, que es un superconductor. ¿Vieron cómo funciona? ¿Les gustó? Bueno, nos vemos en la próxima. ¿Les gustó? Ahí dejé de levitar. Nunca subestimen la materia. ¡Gracias!